mira ruben aquí estamos aserrando la teca para que veas cómo queda con una sierra una sierra sueca la deja como si hubiera salido del cepillo bien parejita bonita chula qué bonita la deja a mi compa allá anda me regañó porque no fui por él hace rato me habló es que yo llegué apenas ayer de talpa